Diecinueve equilá lo que me ven portar En modo ráfaga bonito ha de tronar Diecinueve el jefe el que le brindo mi lealtad Somos aguerridos por escuela de real Si le sumas un siete al veinte Veintitantos el apodo por cual me han de ubicar Soy perro pa'l rifle saben que no he de fallar Y como si fuera poco por perrín me han de apodar Bien bélico por la norte a diario lo verán Y carga un cincuenta siempre listos pa' atorar Bien puesto los radios bien comunicado están Carga su gavilla más que pilas pa' chambear Su plebada bélica a su lado están También yo sé si se ofrece con padre no ha de fallar Comandante Pi le agradezco su amistad Fiel está nuestra bandera puro Guzmán Salazar Y si toca destrampar muy alegre nos verán Pero siempre muy pendiente de lo que pueda pasar Aunque sea para llegarnos muchos la van a pensar Saben que aquí hay con queso No nos sabemos rajar No todo es pelea yo también sé generar Tengo mis negocios y he podido levantar Un papelito pa' mis gustos solventar Un que otro lujito y en los gallos apostar Pa'l domino también la baraja En fútbol y las cariadas Soy buen sallo pa' jugar Soy tranquilo para la tomada Pero una buena lavada Que siempre me ha de activar La chapiza es la bandera que defenderé Pase lo que pase y como pase ahí estaré Para los chapitos respeto y admiración Con el 19 yo siempre estaré al millón Hombre de trabajo y estoy al tentón Mil veces lo he demostrado en todo tipo de misión La montaña siempre voy a defender Sean amigos o contrario Saben que me hago valer Y si toca destrampar Muy alegre nos verán Pero siempre muy pendiente de lo que pueda pasar Aunque sea para llegarnos Muchos la van a pensar Saben que aquí hay con queso No nos sabemos rajar Y si toca destrampar Y si toca destrampar Y si toca destrampar Y si toca destrampar Y si toca destrampar